Muy buenos días a todos estimados amigos en esta oportunidad les voy a presentar una plataforma gratuita y de libre acceso que ofrece grabaciones de libros los cuales se encuentran en dominio público es decir que no vamos a encontrar autores contemporáneos sino aquellos autores que tengan una antigüedad de 70 años a más nos referimos a la página de LibriVox cabe destacar amigos que el enlace a esta página lo estaré compartiendo en la descripción del vídeo y para poder acceder lo único que tienen que realizar es ubicarse en el motor de búsqueda de google y digitar la palabra LibriVox a continuación van a elegir la primera opción y de esa manera van a poder acceder a la página principal de esta interesante plataforma de audiolibros esta plataforma se alimenta más que todo por voluntarios de todo el mundo tenemos aquí el botón verde que dice voluntarios en el cual estos audiolibros van a ser leídos como les mencioné por voluntarios de todo el mundo quiere decir que vamos a encontrar fuentes en diversos idiomas puede estar en inglés puede estar en español en alemán en francés entre otros idiomas si ustedes quieren cooperar aportar a esta hermosa comunidad pueden realizarlo ingresando por el botón de voluntario ahora si ustedes desean escuchar estos audiolibros que les mencioné inicialmente son gratuitos y pueden realizarlo desde sus teléfonos móviles desde sus iphone o incluso desde su operador o computadora entonces daremos clic a la opción catálogo esperamos brevemente y aquí ustedes van a poder realizar la búsqueda por autores que aparece forma predeterminada tenemos también la búsqueda por títulos entre las pestañas de autor y título casi no resulta muy conveniente la navegación tenemos también la pestaña de género aquí ustedes van a poder elegir libros diversos como ficción infantil tenemos también obras clásicas de misterio y ficción dramáticas entre otros géneros lo más recomendable es navegar por la categoría del idioma es súper práctico en el cual vamos a encontrar la siguiente estructura actualmente libri box tiene un total de 33 mil 323 libros en idioma inglés que se encuentran disponibles luego tenemos en segundo porcentaje 868 libros en idioma francés luego en alemán e italiano si ustedes dominan el idioma inglés obviamente van a sacar un mayor provecho puesto que esta plataforma es promovida por una organización de eeuu ahora tenemos aquí libros en idioma español que son un total de 742 libros lo único que voy a hacer para acceder a los contenidos es dar clic al enlace que dice spanish lo único malo es que nos aparecen estos 700 libros de forma general no tenemos dentro un pequeño buscador para poder digitar un determinado libro yo por ejemplo voy a elegir aquí la obra de julio verne tenemos 20 mil leguas de viaje submarino daré clic al título y a su vez nos va a aparecer una pequeña descripción de lo que abarca el presente libro la presente obra a qué género pertenece que vendría a ser acción aventura ficción y aquí tenemos divididos por capítulos cada audio donde nos indica el tiempo de duración de cada capítulo por ejemplo yo voy a seleccionar el capítulo 3 titulado como el señor guste que dura un total de 13 minutos daremos clic aquí en la opción para reproducir 20 mil leguas de viaje y ya como ustedes pueden escuchar se va realizando la lectura de este libro quieren descargarlo de forma independiente damos clic a los tres puntos y a la opción descargar de esta vida muy mañoso daremos clic para regresar a la página anterior y ahora tenemos diversas formas de descarga de este libro una es por capítulos o si no podemos descargar todos los audios desde la opción del zip aquí tenemos para descargar por zip e incluso nos ofrece también descarga por el torren por el rcs entre otras opciones yo voy a dar clic al primer enlace y como pueden ver en la parte inferior ya empieza a realizar la descarga de mis archivos de audio de forma comprimida así que esperaremos un aproximado de 10 minutos a más depende la velocidad de su internet para poder abrir esta carpeta y mostrarles de forma satisfactoria la descarga de este audiolibro bueno amigos ha podido finalizar la descarga del audiolibro así que ha demorado regular aproximadamente 35 minutos considerando que este audiolibro tiene un total de 47 capítulos subdivididos a su vez en partes lo cual comprende cada uno de ellos entre 20 a 30 minutos imagínense entonces el tiempo de descarga que ha sido bastante prolongado bueno ya que lo tenemos ya descargado vamos a abrir esta carpeta así que daré en la opción extraer aquí vean ustedes todos los audios divididos por capítulos que he podido realizar forma aleatoria elegiremos el primero capítulo primero de 20.000 leguas de viaje submarino esta es una grabación de libribox todas las grabaciones de y bueno amigos están en el podcast el audio se escucha de una manera nítida visite libribox no a manera de robot ni nada por el estilo por víctor villarraza 20.000 leguas incluso nos indica la persona que lo ha podido grabar así que estoy totalmente satisfecho con la descarga de estos audios este sería un ejemplo de cómo descargar un audiolibro utilizando la categoría idioma a continuación realizaremos un ejemplo utilizando la opción de búsqueda avanzada para ello nos vamos a ubicar en la parte superior tenemos aquí el buscador daremos clic a este botón que dice advanced search aquí ustedes van a poder especificar sus palabras claves y poder relacionarlos para poder obtener resultados más exactos por ejemplo teniendo en cuenta que tienen que ser autores de dominio público voy a escribir aquí en autor rubén darío aquí en título vamos a colocar una de sus obras por ejemplo vamos a poner amado nervo ahora relacionado a las otras opciones como categoría o género lo vamos a dejar de esa forma solamente para poder recuperar la obra amado nervo del autor rubén darío creo que está bien específico así que daremos clic en la opción buscar bueno amigos hemos esperado brevemente y ya nos aparece un solo resultado y lo único que tengo que hacer aquí es dar clic a la opción descargar o si deseo ver la ficha daremos clic a este hipervínculo que está dentro del título de la obra de la misma forma vamos a poder ver las secciones pero algo interesante es que estas secciones se encuentran en diversos idiomas tenemos las dos primeras partes que están en idioma francés luego viene el idioma incluso japonés español entre otros idiomas quiere decir que esto no ha sido elaborado por un solo autor sino con un grupo de autores puesto que esta colección es multilingüe pero hemos sido testigos de cómo poder realizar una búsqueda utilizando la opción avanzada y obviamente que vamos a poder descargarlo de acuerdo a las opciones preestablecidas finalmente amigos en la parte superior está el buscador el cual sirve para poder realizar una búsqueda sencilla o simple solamente escribiremos el autor o la obra que sea de nuestro interés por ejemplo vamos a buscar Benito Pérez y daremos clic en la lupa a continuación me ha reconocido 42 ebooks del autor Benito Pérez Galdós el cual voy a seleccionar y ya ustedes saben cuál es el proceso ahí van a poder ver aquellas obras que están en español que es un buen porcentaje casi la mayoría puesto que este autor es español y finalmente amigos si ustedes van a la página de inicio también tienen la opción para poder unirse como voluntarios dando clic al botón verde se va a presentar cuáles son las pautas para poder pertenecer a la comunidad e ir aportando traduciendo libros a su idioma materno en la parte superior tienen un pequeño foro en el cual van a poder intercambiar opiniones con otros autores y colaboradores de esta interesante plataforma esperando amigos que el presente video tutorial les haya sido de mucha utilidad no olviden suscribirse al canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video ¡Suscríbete al canal!